...vivo para los jubilados del Instituto de Previsión Social. Ayer a últimas horas de la tarde, IPS emitió un comunicado en el transcurso de esta mañana. Estuvieron por Buru Villaroga reunidos con el presidente de la República, Santiago Peña. Estuvo el presidente de la previsional. Estuvieron directores de cargos gerenciales, también consejeros. Y una vez más ratificaron de que esto va a quedar en pausa hasta tanto. Busquen un sistema que facilite a los jubilados realizar este trámite. Vamos a estar hablando de esto más adelante. Bueno, también lo que veníamos adelantando, muy atentos a esta manifestación que va a tener un lugar en la fecha de hoy en Itapúa. En medio del contexto del reclamo, Ciudadano, ante terrible hecho que tuvo como víctima a una pequeña que fue abusada sexualmente. De hecho, que esa fue la causa de su deceso. Hoy, tres familiares imputados. ¿Cómo continúa la investigación? También hablamos hoy en el programa. Yo hace 12 años que estoy en la fiscalía y nunca tuvimos un caso similar a este. La niña fallece porque no soportó el trauma y eso produjo su deceso. Su papá le hizo la cosa. Me dijo, guau, papá me hizo una nana en él. No esperaba yo de toda cosa. Que él, su propio papá, le hiciera eso a ella. Maravilloso que se pueda, en nuestra cultura, pueda pasar, traspasar un Paraguay. Esa música es más lenta, es melodiosa. Es imposible que uno no se pueda emocionar con ese género. El único género que tiene un autor conocido es la Guarante. Del plano judicial concluyó la audiencia preliminar para Miguel Ángel Insfrán. Este en el marco del operativo Aultranza P.I. En ese contexto, recordemos que el Ministerio Público había acusado y solicitado la elevación del caso a juicio oral y público. Ahora, la jueza penal de garantías especializada en... Las estadísticas preocupan y hablan acerca de la situación en centros asistenciales en cuanto al número de atendidos por virus respiratorios. De hecho, que el Ministerio de Salud informó que según estos informes, el virus sinsitial respiratorio, rinovirus y SARS, COVID-2 o COVID-19, son los virus respiratorios con mayor número de afectados en la última semana epidemiológica, especialmente en el grupo etario pediátrico. Hasta el momento se atendieron 30.582 personas, consultas por gripe a nivel país, lo que equivale a un aumento del 7% en relación a la semana anterior. Desde la Detección General de Vigilancia de la Salud, indican que la curva de tendencia se mantiene por encima del umbral de la alerta, por lo que instan a tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio. Y esta información nos lleva hasta el Chaco, Paraguayo, porque el fiscal Andrés Arriola abrió un expediente fiscal para investigar la caza furtiva de animales silvestres. Esto luego de que empezaran a socializarse imágenes donde se observan la caza de diferentes especies. De acuerdo a los datos, las primeras informaciones que se tienen, los responsables serían agentes de la Policía Nacional que habrían participado de este hecho, ya que en algunas imágenes incluso se puede observar que los animales estaban colgados en la sede de una dependencia policial en Teniente Irala, es lo que menciona el informe del Ministerio Público. Ya se realizaron las primeras diligencias en torno a este caso, e incluso ya se tendría datos con relación a los presuntos autores. También tomó intervención el MADES, quien había hecho la denuncia ante la Fiscalía a raíz de esta situación. ¿Qué es lo que se sospecha o lo que se pudo ya determinar a través de las fotografías? Hablamos de Tahuá, hablamos también de Venado, Tapitibolí, también hablamos de Yacarete, Yuguasú, Boreví, entre otros. Volvemos a hablar del ámbito de la salud y esta vez con lo que respecta a la viruela símica. En ese sentido, el Hospital de Clínica se informó que el nosocomio reportó una alta demanda con un promedio de 50 consultas diarias durante el fin de semana, incluyendo 5 casos de cuadros respiratorios leves. La Vicedirección Asistencial del Hospital también estableció un flujo grama para manejar casos de viruela símica. Los pacientes serán evaluados en el área de contingencia para determinar si necesitan internación. El área de urgencias ginecológicas del Hospital de Clínicas atiende entre 20 y 25 pacientes por guardia. También se atienden casos ginecológicos como dolor abdominal, tumores, quistes ovarios y síntomas, urinarios y vulvovaginales. La Vicedirección Asistencial del Hospital de Clínica En el este del país hablamos de una ciudad fronteriza con el Brasil, también con la Argentina. Muchas muestras fueron tomadas ante casos sospechosos. De acuerdo a las autoridades, hasta el momento todos dieron negativo. No obstante, están en alerta considerando la situación que se da en los dos países vecinos. Se descarta hasta el momento, pero cualquier síntoma que pueda ser diferencial, pues yo como le dije, la varicela es su, ahora mismo su diagnóstico diferencial es la viruela del mono, entonces nosotros tenemos que tomarlo también con pinza ya que está en nuestros, en nuestros países vecinos. Hay cuadros que llegan con síntomas similares, es por eso que se toman las muestras, las edades, en niños, en adultos. Tenemos en niños y en adultos. Tenemos dos niños que salieron negativos, que tuvieron y entonces ellos están con varicela ahora. ¡Gracias! Bueno, alarmó al barrio San Blas de Loma Plitán, solo ocurrido cerca del mediodía. Los vecinos denunciaron que una persona que se encontraba en el interior de este vehículo habría abordado a dos niños, un nene y una nena, y que días antes, dice que ya estuvo merodeando por la zona y también le llegó a hablar a una niña. Entonces, esto generó la alarma y como ya los vecinos estaban advertidos de que algo estaba pasando en ese barrio, entonces empezaron a quedar más atentos. Ahora, cuando hablamos de esta reacción de los vecinos, siempre felicitamos, porque están todos en alerta. Ya había antecedentes, entonces el vehículo ya era reconocido, la característica ya era conocida y los niños también la avisaron, la avisaron a sus padres. Claro, y decía una de las vecinas que el vidrio siempre estaba cerrado, entonces lo que hoy vieron era una persona robusta, o sea que estuvo medio... Claro, con sobrepeso aparentemente. Con sobrepeso aparentemente, eso es lo que se llegó a ver desde el vidrio. Pero, ¿qué pasa? Cuando vieron ese auto, las vecinas decidieron tomar una moto y seguir, 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 metió, marcha. También el vehículo no detuvo en ningún momento y uno dice si es que no tenía nada que ver por qué no se quedó para aclarar qué es lo que estaba pasando. Llamó la atención que haya huido de ese lugar y ellos fueron, ellas, estas mujeres, fueron grabando el recorrido que hacían tratando de alcanzar al vehículo. Llamó la atención que haya huido de ese auto. ¡Ay, qué madre es el trin, el trin. El trin ni no cabe, es igual que el otra vez! ¡Ay, qué mala! No, ya está tu jeviles, allá se va. Le quiso acertar a una criatura de coja un poco. ¡Ojo! 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 Ahí está, todo blanco. Hay que preguntarle. Digo que no salió a la calle. No, por ahí no manchó. Allá se va, allá. ¿Se va? Va a salir en la calle. Bueno, esta es la chapa, se ve perfecta. Y simplemente mencionar el coraje de estas mujeres para seguir los cuadras y cuadras y los vecinos que también iban colaborando en esta persecución. Claro, ellos hicieron todo lo que podían, siguieron hasta donde podían, el auto se les terminó perdiendo en las inmediaciones de un centro comercial, es lo que decían. Mencionaban también que esto se registró en la jurisdicción de la comisaría 22, ahí de Loma Punta, entonces con la fotografía de la chapa, las características del vehículo, nos imaginamos que la policía ya debe tener algún dato con relación a este vehículo, si la chapa le corresponde, si la chapa que usaba era algo que no le correspondía al automóvil, en fin. Todas estas cuestiones porque hay un barrio que está preocupado, donde hay muchos niños y conste que ya vimos muchos otros casos que les venimos contando de niños que habrían sido abordados, ya sea encima de moto, en vehículos, no solo en Asunción, sino que en varios puntos del país. Hace poco hablamos de un caso en el Alto Paraná, justamente donde llevaban a una pequeña en un biciclo, en ese caso no pasó a mayores, pero nos preocupa y mucho que este modus operandi esté obviamente en cualquier momento del día, principalmente en horarios escolares, salidas de los chicos del colegio o el ingreso, y en ese sentido es importante que la comunidad esté alerta. Esté alerta y también reciban respuesta por parte de las autoridades. Hablaron las vecinas y esto es lo que decían, demostraron su preocupación, por supuesto, por esto que está pasando ahí en el barrio San Blas de Loma Punta. Nosotros nos fuimos tras el auto porque manifestaron los vecinos que ese auto ya estaba estacionado ahí al costado de una casa, ofreciéndole a los chicos bolsitas, no sabemos qué contenía, y también vimos en el grupo, o sea, yo personalmente leí en el grupo que otra vecina manifestó que a su hija le persiguió ofreciéndole plata para alzarle en el auto. Entonces, yo le dije a mi vecina, vamos a ver qué hace ese auto ahí, cuando nos disponimos para ir a verificar, verá, el auto ya salió de ahí, le perseguimos, le quisimos parar, pero casi nos pasó encima. Arrancó con todo y le perseguimos hasta donde pudimos, hasta que se nos perdió. Dos veces casi nos chocó, nosotros nos quisimos poner enfrente para atajarle, pero dos veces nos coleó así para chocarnos. Y sí, que pucha nada, imagínate una posi, es que le raptaba a la criatura, le llevaba, estamos muy inseguros hoy día. Y sí, estoy asustada, porque casi nos chocó inclusive y le perseguimos hasta casi Luisito, pero ya, no, no hubo. Inclusive nosotros tenemos acá la foto y el número de chapa, todos ya pasamos, todos los oficiales también ya están al tanto y ya están haciendo también su vuelta por acá. Niños pequeños son, ¿cuántos de cuántos aproximadamente? Sí, aproximadamente 4 a 5 añitos, según se ve la foto que se alzó en el grupo. Y la otra niña ha de tener 10 a 12 años, que su mamá también manifestó que ella le había seguido el mismo auto. Entonces, ahora también hay vecinos que están manifestando que hace dos días aproximadamente que ese auto está rondando por acá. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que defendernos como podemos. Yo también tengo chicos y pienso que si le llegara a pasar a mi hijo o a algunos vecinos le ven así, espero también que reaccionen de la misma forma que yo reaccioné, ¿verdad? Porque acá, como dijo la vecina, respuesta de la comisaría 22, muy poco tenemos. Es más, la décima lo que actúa rápidamente. Ahí está, los televidentes también están colaborando. Por supuesto que lo tenemos acá los datos y vamos a ir chequeando también. Pero ellos al menos ya lograron identificar a nombre de quién está la chapa. Ah, mira. Es un hombre ya... Entrado en edad, ¿no? Ni tanto, de unos 43 años aproximadamente, de joven todavía. Y que reside en el departamento central, es el dato que estamos teniendo y que vamos a empezar a ir a verificar. Acá nos escriben también la gente de Loma Punta. Estamos con miedo realmente por esto. Dice, es totalmente inseguro. No están escribiendo. Ellos mismos ya identificaron también a nombre de quién está la chapa de este vehículo. Ese mismo auto pasa aquí por Reducto San Lorenzo. A veces está totalmente... Ah, mira un poco, che. O sea, lo están ubicando. Acá dice, ese mismo vehículo pasa... Yo leo lo que dice el televidente. Ese mismo auto pasa aquí por Reducto San Lorenzo. A veces está totalmente sin ropa. En la zona donde esperan pasajeros de la línea 6 casi todos los días, dicen. Mira, y el detalle de este vehículo es que tiene esa calcomanía ahí arriba. Van a observar en colores rojos y blancos. No sé si estoy viendo bien, pero tiene como detalles. Entonces, si yo se logra divisarlo por la fotografía, no se interpreta que es. Tiene dos calcomanías en realidad. Ahí ven, en la parte posterior. Sí, tiene una calcomanía en blanco y rojo. Sí, en rojo, ¿verdad? Eso en dos partes. Uno en el extremo derecho y uno van a ver en un circulito a la izquierda. Para tenerlo más en cuenta este detalle también del vehículo. AADM 044 es la chapa. Insistimos a la gente de la comisaría, a la gente de la fiscalía, que empieza a actuar en este caso. Bueno, hay procesos y procesos, ¿verdad? Pero, ¿octuar de oficio también está a disposición o no? Exacto. Acá nos probablemente tenga algún tipo hace... Ah, mira un poco. Esto vamos a confirmar porque me dicen que habría novedades con relación a este vehículo. Y ojalá sea así la información que nos están pasando ahora. Vamos a chequear también eso en breve nada más. A ver, mucha gente está colaborando. Eso es lo importante también, la colaboración de la gente. A ver, pero si es una persona que ya había hecho algo similar, es preocupante. Totalmente, totalmente. Porque si estamos hablando de un caso ya conocido para la gente, no solamente de esta comunidad, sino de otras localidades, es una persona que ya podría ser identificada y tiene que ser sacada de circulación. Porque la denuncia es muy delicada. Estamos hablando de menores de edad y estamos hablando de una, en este caso, reacción valiente. De las madres que antes, para evitar justamente que este sujeto se escape, lograron al menos hacer estas fotografías que hoy están a disposición de las autoridades y que piden que se actúe ahora, rápidamente. Claro. Vamos a estar confirmando la información que nos está llegando hasta este momento. Simplemente tenemos que chequear esto. Ahí les pasé también a la producción para que pueda averiguar, para ver si es que ellos reportan. Creo que es la 24. Para averiguar si es que ellos tienen, me dicen que hace una hora aproximadamente, entonces estoy viendo acá también los datos. Pero es preocupante porque, yo digo, ¿por qué no detuvo la marcha cuando las mujeres la buscaron? Porque tenía que haberse quedado y le hubiese explicado, mira, yo estaba por acá, estaba haciendo algo. No se pregunta alguna dirección si es que esa era la intención. Es que si no hay nada que esconder, ¿verdad? ¿Por qué la medida también del conductor? Es por eso que ellos imprimen velocidad. Insistimos, los pequeños del barrio le habían dicho a sus padres que había una persona con estas características en este vehículo que los llamaba. ¿Y cuál era su modus operandi? Y les invitaba caramelos. Les decía, súbanse al auto que yo tengo caramelos para ustedes. Qué importante también que los padres hablen con los chicos acerca de esto, ¿verdad? De no aceptar ningún regalo, ningún detalle de personas extrañas. Y eso hizo que los pequeños estén en alerta, comuniquen a sus padres y a partir de ahí, los vecinos estaban esperando de alguna manera que apenas ver este vehículo, estas características, accionar. Hay muchísima gente que lo está reportando y creo que... ¿Con características similares ya? No, no, no. Quiero ver si es que podemos confirmar. Por ahí le podemos llamar al comisario Grance para preguntarle si hay novedades del vehículo Ractis Blanco Lucero. A modo de consultar nomás si hay novedades con el vehículo este que estuvo recorriendo por la zona de Loma Puntá porque incluso recibimos alguna fotografía y queremos confirmar la información que estamos teniendo, si sería la persona a la que se hace referencia. Están escribiendo mucha gente. Ah, todos hablan de las mismas... Sí. O sea, de la misma referencia, ¿no? En cuanto a la identificación, porque una cosa es a nombre de quién está el vehículo y otra cosa también es quizás la persona que lo maneja, ¿verdad? Simplemente para ir aclarando, ya vamos a ver si es que desde las autoridades al menos nos dan el detalle de este vehículo en particular y veremos qué es lo que se determina. Insistimos, esto tiene que ser investigado, la denuncia es muy delicada. Podemos ver también con la gente de la Comisaría 22, eventualmente Metropolitana, a ver si es que tienen datos porque... A ver... Sería interesante ya poder confirmar plenamente, algunos hablan de la supuesta detención. Ah. De la... Presuntamente de la persona involucrada, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver si esto también nos lo confirma la gente. La Comisaría jurisdiccional es la de la 22, así que vamos a también confirmar con ellos si esto es así o quizás se dio en otra jurisdicción. Vamos a estar también confirmando eso. Pero la denuncia de los padres es esa, ¿eh? Sí, la denuncia es esa, que estaba recorriendo por esa zona. Y, a ver, genera preocupación porque no sabes cuál es la intención de esta gente, del hombre que estaba al mando de este vehículo porque estaba acechando a los niños. Dice que le ofrecí incluso una bolsita que no sabe que tenían, claro, para tratar de alguna manera de captar la atención y convencerlos. Vamos a estar ampliando esto, estamos chequeando la información y ya en breve vamos a estar confirmando qué es lo último que se tiene con relación a este caso porque estamos recibiendo muchas informaciones muy parecidas. Entonces, lo necesitamos también confirmarlo oficialmente para poder comentarlos con responsabilidad también. Yo hace 12 años que estoy en la fiscalía y nunca tuvimos un caso similar a este. La niña fallece porque no soportó el trauma y eso produjo su deceso. Su papá le hizo la cosa. Me dijo, guau, papá me hizo una nana en él. No esperaba yo de toda cosa, que su propio papá le hiciera eso a ella. Bueno, Sol sigue generando conmoción, estupor, todo lo ocurrido en este inquilinato, en encarnación. Hay muchas mentiras por detrás, el entorno más cercano habla, pero cuenta medias verdades aparentemente. Ya la niña manifestaba ciertos dolores, le había tratado de explicar a la abuela lo que había pasado, que ella sentía dolor, que tenía nana en la parte de atrás, pero pasó de largo. Uno no entiende cómo una niña que se supone se higieniza con la ayuda de un adulto en ese momento no se hayan percatado de absolutamente nada. No, no, la verdad que escuchar los relatos, como decía, y estas medias verdades, o de alguna manera la sensación que uno genera, eso lo determina la justicia. Da mucha impotencia porque hay muchos padres y tutores del otro lado que saben la importancia de tener un pequeño en la casa y el acompañamiento que debe ser constante en cualquier etapa. Y más en esta etapa, estamos hablando de una niña, una criatura que en medio de todo esto terrible que ella tuvo que transitar y que lastimosamente lo llevó a la muerte, ya venía con una dejadez por parte de la familia porque ella estaba en total estado de desnutrición. Exactamente, y más lo que mencionaba la abuela materna que en un momento dado a la niña le llegó a comentar que le sentía dolores que le había provocado. Ese dolor también llegó a contar dentro de su inocencia y quedó allí. La abuela también contó que previamente, unas semanas antes, ella fue llevada a un hospital ahí en encarnación, supuestamente porque tenía una tos seca. Uno se pregunta si es que no inspeccionaron por completo a la niña, qué fue lo que pasó. Hay muchas cosas que todavía no tienen respuestas, pero lo que sabemos es que esto pudo haber sido evitado. Si es que definitivamente se tomaban las acciones, las medidas. Es que las alertas estaban en todas partes, todas las alertas rojas posibles habidas y por haber, si un adulto escucha este tipo de circunstancias, ¿qué hace? Acude rápidamente a las autoridades competentes, se les hace el chequeo a una menor como corresponde. Nadie podría o debería dejar pasar este tipo de cosas que ella decía la pequeña dentro de su inocencia y su dolor. Claro. Y bueno, la investigación sigue su curso. Hay muchas cosas que tiene que hacerse. La fiscal María del Carmen Palazón imputó a los tres, al papá, a la mamá y a la abuela materna por homicidio doloso y abuso sexual en niños. Hablamos de expectativas de pena bastante elevadas, pero ninguna pena va a ser suficiente para semejante crimen, para semejante monstruosidad que se cometió con esta niña. Hoy hablaba con nosotros la agente fiscal con relación al desarrollo de esta investigación. Estuvimos realizando allanamientos, detenciones, declaraciones, porque no teníamos un norte. Por todo el tema de involucrado burdele, hay también adicciones, por todo ese tema podía ser cualquier persona. Entonces era muy amplio el ámbito de búsqueda, pero resultó al final en el ámbito familiar como ocurre en la mayoría de los casos. Está imputado el padre, y la madre y la abuela también, por cómplices, porque en todo momento trataron de cubrir la situación. Y se abstuvieron de declarar con el lugar de los tres. Posteriormente les llamo yo a la madre y a la abuela por violación a la ley del cuidado también, por otro hecho nuevo. Y en esas el defensor público estuvo hablando con ellos y se dio cuenta que era mejor hablar. Y empezaron a contar que también ellas eran víctimas de este señor, que era violento, consumía cocaína, dijo la mamá, y se ponía muy violento y le tenían miedo. Estaban sospechando ya de que era abusada la nena. La abuela le avisó a la mamá porque dice que le correspondía a ella. Ella le preguntó al marido, primero preguntó así, genéricamente, sin mucho detalle, él negó, después insistió ella, y a ella recibió golpe de puño a cambio, la respuesta. ¿El padre entonces? Está imputado así el padre. ¿Homicidio doloso de la imputación también? También pasa que exactamente cuándo murió, no va a decir la autopsia seguramente, porque no sabemos si le mató, antes murió en el acto, entonces tiene que decir la autopsia. En relación al señor, por lo menos te puedo decir que entran todos los incisos del artículo y la pena mínima es 20 años. 20 años. ¿Podría ser 40 años por la gravedad? Eso ya en relación al homicidio, en relación al abuso sexual en niños, comienza con 4 a 15 años, va subiendo, y al final dice ya si es menor de 10 años y hubo acogito, 20 años la mínima. Bueno, ahí está lo que dice la fiscal María del Carmen Palazón Sol, el papá en este caso imputado por homicidio doloso, abuso sexual en niños, la abuela y la mamá por violación del deber del cuidado, y decía la fiscal que ellas fueron asistidas por un defensor, y allí ellas terminaron colaborando, contando más cosas sobre esta situación. Hablaban de que vivían en un círculo de violencia, que el hombre consumía estupefacientes, que en una ocasión llegó a abordarle sobre lo que le pudo haber hecho a la niña, ella habría recibido golpes, es lo que menciona, pero independientemente, y esto hablo a modo muy particular, uno, me imagino que siendo mamá, puede verificar a su criatura, que es lo más preciado, y si uno llega a detectar una cosa como esa, va a pelear como una leona, para tratar de defender a ese ser querido, sacarlo de ese peligro, y llevarlo donde sea, con tal de darle una asistencia, con tal de recibir una contención, una atención médica, es lo que uno, la lógica te dice. Claro, es lo básico, ¿verdad? Seas pariente o no seas pariente siquiera, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una criatura en el estado en el que estaba la pequeña Emita, hay una inhumanidad absoluta en todo el entorno en sí, ¿verdad? Más allá de la persona violenta o abusadora que se determinará y que determinará la justicia, hablamos de un entorno que simplemente hizo caso omiso, que no accionó, que no vio las banderas rojas, que no tomó ninguna acción, y en esto constituyen, en la mayoría de los casos, cuando se habla de crímenes, una persona cómplice, ¿verdad? Y eso se determinará o no, ¿verdad? Pero simplemente poniéndolo a colación, se habla así en estos términos, una persona cómplice de que esto haya culminado de la peor manera. Totalmente, y eso la investigación también lo va a determinar si es que hay elementos más adelante. Este tema saltó hoy también en la Cámara de Diputados Sol, la legisladora Graciela Aguilera, por el departamento de Cordillera, en un momento dado, cuando le tocó la lista de oradores, hizo referencia al caso de la niña, y se lamentaba a ella. Que hagan sus trabajos, que accionen, que no vaya con palabras, con promesas. Plata de UREI, porque hay plata de por medio para estos programas. Y no se hace nada. Estamos viviendo una injusticia. No se hace justicia por esta gente, por estos inocentes. Y sabemos que la narcopolítica se instaló hace bastante tiempo, la narcopolítica en este país. Por eso se le acribilló a un parlamentario en su casa, en su cama, frente a su familia. A lo mejor hoy me amiguito cuela, a lo mejor hoy me amiguito del patrón. Y se están callando muchas cosas. Y no permitamos, queridos parlamentarios, que vuelva a suceder más injusticia en nuestro país. Gracias, presidente, y disculpe. Bueno, está fuerte. Creo que no deja de tener razón, pero como parlamentarios ellos también tienen que exigir el cumplimiento de eso. Siempre hablamos de programas destinados a niños en situación de vulnerabilidad. Hablamos de esto, hablamos de lo otro. Usamos el asito acá, el asito allá, que la campaña, que la caminata, que esto, que aquello. Y al final, ¿de qué sirve eso? De absolutamente nada si todos los días vemos a niños pasar por esta situación. La cantidad de niños que son víctimas de abuso es impresionante. Este es un caso que ya escapa de esa situación, porque estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de la forma más violenta en la que una niña pudo haber perdido la vida. Una niña que se merecía esa atención, que merecía ese cuidado, una niña que vivía una situación de vulnerabilidad. Y cuando dicen que priorizan a los niños en este país, es una mentira. Porque seguimos viendo, y lastimosamente, si es que no deciden tomar el toro por las astas, vamos a seguir lamentando hechos como este. Porque no funciona, no funciona. Claro, los números, a veces hablamos de números como si fueran nada más y nada menos, estadísticas simples y puras, pero en realidad, de alguna manera, esconden casos como los de Emita. Sí, el desenlace es el más terrible y horroroso, pero todos los días, Rolando, hay decenas de niños que son abusados sexualmente. Hay denuncias que llegan, que no pasan a mayores. Hay medidas que no se toman en el momento que se deben tomar. Hay instituciones que de alguna manera tienen que seguir un protocolo, que no se sigue, instituciones educativas, hospitales, obviamente. Instituciones del Estado. E instituciones del Estado. Es decir, esto es un todo. Y nosotros, como sociedad, porque está bien también echar y de alguna manera utilizar nuestro dedo jugador para decir, mira acá la participación que tiene el Estado. Nosotros, como sociedad, a veces también, ¿verdad? Somos indiferentes. Totalmente. Y es por eso que este caso nos moviliza tanto. Y hablando de eso, ¿no? Hay una comunidad muy indignada que hoy, en medio de todo este dolor, también están organizando una manifestación, Rolando, a las 18.30 horas, en la zona de Bogado, departamento de Itapúa. Sabemos que esto también se va a replicar, nos imaginamos en otros puntos. Porque el caso, insistimos, y lo decía hoy, lo decía ayer en realidad, el forense es el primer caso en que una persona, una niña, muere a causa directa de un abuso sexual tan atroz. Totalmente. Va a ser, ahí está, 18.30, la marcha pidiendo justicia para la pequeña Ema. Van a salir ahí de la esplanada de la iglesia Santa Cruz, por la calle Padre Mauricio, con destino a la plaza José Félix Bogado. Esto va a ser en Coronel Bogado, pidiendo justicia para esta pequeña, cuyo caso generó no solamente indignación Itapúa, sino que creo que a nivel país. Totalmente. Porque es un caso demasiado fuerte y que genera mucha conmoción y mucho estupor. un cambio de Señor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, garacal! ¡Gracias! 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 No hay caso. Perdón. Perdón. Lo intentó, lo intentó, trató pero... Hubo intención. Intención. Lo que también vale, ¿no? Claro. A mí no me sale el himno en guaraní, Así que yo no soy quien para juzgar ningún tipo de... No, no, no. Pero la intonación estuvo complicada. Sí. Es difícil cantar esa, ¿verdad? En Guaraní, encima otra vez. No, no, no. Hermelinda Alvarenga lo intentó. Era muy alto, muy alto era el tono. Y lo dio todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Conoces esa música de Titanic que va? Sí, sí, sí. Más o menos así, ¿eh? Más o menos así, pues sí. Finalmente terminaron aprobando, ¿verdad? Porque se iba a tratar de un proyecto que había presentado, esto en diputados, Yamil Esgay, para que las instituciones del país, en las instituciones del país, se entone el himno nacional por lo menos una vez por semana. Entonces la senadora Hermelinda Alvarenga aprovechó para deleitar a sus colegas presentes con un guaraní, con el himno nacional en guaraní que, como decía, lo dio todo, lo intentó. Podremos juzgar quizás algunas cositas, pero lo dio todo. Lo dio todo. Intentó, la letra por lo menos sabía. Ahora si llegaba con las notas era la cuestión. Eso ya es aparte, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo no era un concurso de canto? Absolutamente aplausible. Absolutamente aplausible. No. Absolutamente aplausible. Bueno, 16 con 14, no, hay que ser sinceros, no, es fácil el himno nacional en guaraní. No, yo dije, a mí no me sale luego, o sea, tengo que practicar mucho y... Dificilísimo. Sabía que sabía toda la letra, sabía toda la letra. Toda la letra, así que nosotros... Lo que pasa es que el himno en guaraní es mucho más alto que el que es en español. No, es complicado llegar a esas notas. Y mira que, te lo digo por experiencia, porque mi directora nos hacía cantar sí o sí el himno en guaraní. ¿Ustedes cantaban en el colegio en guaraní o en...? Nosotros no cantábamos en guaraní, nosotros cantábamos solo en España. Nosotros los dos, nosotros los dos. ¿Los dos? Sí, nosotros cantábamos los lunes sí o sí en español porque se izaba la bandera, y martes ya con la bandera arriba se cantaba el himno en guaraní, y los otros días cantábamos otras canciones patrias. Así era nuestra carpeta. Lo que nosotros sí decíamos en guaraní, porque estuve en un colegio católico, era el orerú en guaraní. Ah, el padre de nuestro. El padre de nuestro. Ahí la gente nos va a contar un poco también si cómo era en el colegio, porque en mi caso eran días así muy especiales, como el día del idioma guaraní, del folclore, un miacuera, ahí cantaba el guaraní. Pero mayormente era en español. En español. Buenos días, martes, y como siempre tenemos consultorio con el doctor Robert Núñez para abordar diferentes temas que tienen que ver con los más chicos de la casa, niños y adolescentes, en realidad, que es el área del doctor. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de esos nutrientes, ¿verdad?, que tienen que tener los más chiquitos, por supuesto, con el doctor Robert. Buenas tardes. Gracias por estar debatiendo con nosotros. Gracias a la audiencia y a la audiencia también. Muchas gracias. Y muy importante el tema de la nutrición. Cada vez se nota y se sabe más científicamente que es fundamental para el crecimiento, desarrollo, para las defensas, para todo lo que ese chico necesita. Ahora, cuando hablamos de esta etapa, bueno, estamos en una época complicada del tiempo también, en la temperatura, calor, frío, calor, frío. Estamos con esta sensación constante. ¿Un niño con estos nutrientes enfrenta de manera diferente a cualquier patología? Por supuesto. Los nutrientes son fundamentales porque tienen proteína, hierro, calcio, aceites, hidrato, carbono, todo lo que hace falta para que esas células funcione principalmente para la formación de sus defensas, para la parte inmunitaria. Que los virus sabemos que no tienen un tratamiento específico, tienen una vacuna que sirve para formar las defensas y lo que aporta esta alimentación nutritiva para que sus defensas se fortalezcan. Sabemos, doctor, que los niños se van alimentando por etapas, ¿no? ¿Es bueno respetar eso y no forzar demasiado todo? Claro. Principalmente nosotros tenemos que saber que el niño está hasta los seis meses adaptado para la lactancia materna exclusiva, lo cual reporta la gran cantidad de nutrientes que hace falta para que vaya creciendo, desarrollándose el cerebro. El cerebro se va desarrollando hasta los cinco años, ¿verdad? Ahí formamos todas las capacidades cognitivas. Y posteriormente a los seis meses ya tenemos que hacer la introducción lenta de acuerdo a lo que se esté adaptando ese chico al gusto también. Porque muchas veces van a haber una o dos cucharadas nomás por día, se vaya acostumbrando, va a haber los colores, los sabores, los olores, todo eso para que se vaya adaptando. Inclusive tenemos que hacerle partícipe siempre. Siempre vemos algún otro meme o alguna otra figura en que el niño con las manos se está alimentando y realmente es bueno para que sienta y sea capaz inclusive de adaptarse. Muchos hablan también de que participe en la elaboración de la alimentación para que él sepa también y como que tome una suerte de costumbre con estos alimentos. Cuando dividimos en cuatro nutrientes, doctor, para que la gente entienda, ¿a qué nos referimos con estos cuatro nutrientes? Fundamentales, nosotros estábamos viendo por publicaciones científicas las proteínas que son importantes porque forman todo lo que sea la parte muscular del cuerpo, la parte ósea también, ¿verdad? Ayuda bastante. ¿En proteína entran las carnes? Las carnes principalmente todas, ¿verdad? Estamos hablando de carnes rojas, carnes blancas, también pescado, ¿verdad? Por supuesto, no sacar ahí que puede ser como una opción el mondongo, el hígado y otros. El huevo también. Antes no te guste. El huevo también es proteínas. El huevo fundamental. El huevo fundamental se recomienda siempre, el huevo ya de adulto inclusive, a la mañana como parte fundamental de lo que es la reparación celular del cuerpo. Y segundo, disculpame, además de la proteína, hablábamos de... Tenemos hierro, hierro tenemos que aportamos también con las carnes rojas, ciertas legumbres verdes, las verduras verdes y frutas en general también, que es fundamental para la formación de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, que es fundamental para el organismo, ¿verdad? Y para también todo lo que sea la parte muscular, también acordemos que el corazón está formado por músculos, es importante también todo lo que sea la parte nutritiva, fundamental, también estamos hablando de ciertos aceites, los aceites son fundamentales también. Generalmente los aceites vegetales mejor, pero no podemos obviar los aceites de animales también, que son fundamentales porque el sistema nervioso, gran parte del sistema nervioso depende de esos aceites porque forman la grasa que necesita para recubrir los nervios y aparte cierta energía se produce también a partir de lo que es los aceites, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta el calcio como fundamental a la hora de fortalecimiento óseo. También todo lo que es el movimiento y la transmisión nerviosa se da por cambios en los electrolitos, donde el calcio también tiene una importancia fundamental a la hora de que ese corazón funcione bien. O sea, de hecho, todo es importante, los hidratos carbonos son importantes, no se recomienda azúcar ni sales, por eso volvemos otra vez al no comer alimentos procesados en sí, la mayor parte que sea fresco, bien lavado siempre, o en todo caso preparemos en la casa los alimentos para los chicos. Porque los conservantes, pues de repente para conservar tienen mucha sal, que no es recomendable para los chicos, porque los chicos pueden hacer hipertensión desde muy chicos también ya, y pueden subir de peso y tener unas enfermedades metabólicas como la diabetes y excedemos el consumo de azúcar, por ejemplo, que no se recomienda también. Doctor, te consulto lo siguiente, porque hoy en día hay muchas familias que son veganas o vegetarianas, y muchas veces eso, ese hábito, por así decirlo, quiere implementar en sus hijos. ¿Qué tan bueno o malo es eso? Y realmente nosotros tenemos que saber, salvo excepciones, que todos los alimentos deben de consumir los chicos, menor cantidad y lo posible el tema de azúcares y sales, pero después el resto, el cuerpo necesita. Entonces, una opción vegana o vegetariana ya es, creo que una opción ya de adultos. Realmente el chico, mientras siga creciendo y desarrollando, entonces el cerebro necesita de todos los nutrientes que podamos dar. Realmente todo lo que vemos acá, que tenemos acá, la leche, después otro tipo de verduras, fruta y carne en general, son fundamentales a la hora de que ese chico, que en sus dos primeros años son fundamentales hasta los cinco en el desarrollo cerebral. Ahí es lo que tenemos que insistir muchísimo. Qué importante esto, quiero que también mencionas, doctor, porque bueno, después quizás uno con el criterio que desee puede tomar las determinaciones acerca de la comida o lo que quiere consumir, pero esa primera etapa es tan sensible, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, neuronas que son importantes para toda la parte cognitiva. Eso va desarrollándose hasta cierta edad y después ya no. O sea, que vos cambies, inclusive estamos diciendo, porque los colores son muy lindos de repente y quieren llevar la boca, por ahí prueban y entonces comen. Se recomienda inclusive ahora ya una tendencia a cortar en trozos y hacer que vaya probando. Y realmente eso de dejar que ellos mismos coman es importante también, porque se van creando un hábito de una buena nutrición y alimentación. Los sabores, jugar con los sabores, a veces gusta, se acostumna, no gusta, entonces hay que tenerle cierta tolerancia. Cuando empieza a comer, después a cierta edad, como un año, un año y medio, dos, son muy selectivos a la hora de comer, pero si le damos solamente azúcares o sales, la papila gustativa se adapta y vamos a ser de chico ya una persona propensa a tener hipertensión u otras enfermedades metabólicas. Doctor, gracias como siempre por su licitito. Muchas gracias. Hay mucho para hablar, que sigan mirando mucho de nutrición y realmente estamos hablando, la nutrición es demasiado importante para las personas. Totalmente. Doctor, muchas gracias, te esperamos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Bueno, atención a esta información, ya está Leila trabajando en vivo desde la morgue judicial. Tenemos que hablar de un caso que enluta a una familia donde la víctima es un estudiante. Leila, de 18 años, contanos por favor. Exactamente, Rolando, un joven que este año tenía que terminar el colegio, tenía que terminar sus estudios según lo que me decía la mamá, y el cuerpo acaba de llegar hace unos minutos nada más aquí hasta la morgue judicial donde le va a ser extraída la bala. El chico fue encontrado muerto el día de hoy en la vivienda que él está ocupando temporalmente, porque me explicaba la madre que ellos, está ella con sus tres hijos, él, este joven de 18, el mayor de todos, y me decía la mamá, la casa es muy pequeña, entonces los vecinos decidieron darle a él un lugar donde quedarse, mientras también nosotros construimos nuestra casita, eso es lo que me explicaba ella. Entonces, hoy, cuando él ya debía salir de la casa para ir y justamente trabajar en la casa en la que están construyendo, es donde el joven, el compañero, es que va a esta casa que él habita y ya lamentablemente lo encuentra muerto. Y vamos a ingresar aquí hasta una de las oficinas de la morgue donde está justamente la madre, ella evidentemente no se siente muy bien por la situación por la que está atravesando, pero nos estuvo contando ya un poco también, y me voy a sentar de este lado, me decía doña Fidelina, Víctor es tu hijo. Sí. Víctor, el mayor de tu hijo. El mayor de todos, mi hijo mayor, Víctor Fernando Morel. El único que tengo es mayor, mi hijo. Tengo tres hijos, no más luego. Uno de Marisol, Diego y Fernando. Legalmente no sé qué es lo que sucedió, y qué es lo que le pasó a mi hijo, pero según algunos comentarios que escuché hace rato, dijeron a alguno de sus amigos que tuvo pelea con la pareja de su novia, pero no sé yo si eso fue la causa, o tiene algún motivo, algún otro problema con otra persona, o se le equivocó por él y se le hizo, no sé realmente, porque es una sorpresa. ¿Nunca te comentó sobre algún problema? ¿Nunca me comentó que él tiene problemas familiares, ni nunca me comentó que él tiene problemas con amigos, ni que tiene problemas con su novia, ni nada. Solamente que me dijo la última vez, el sábado. Mamá me dijo, trajo a la chica en mi casa, y me dijo, mamá, ¿verdad? Señor, miren, joran, me dice, y le dije, andan y pon a un pedo, le dije, como madre, no le puedo desapoyar, ¿verdad? Y entonces le dije, le puede irse ya, le dije, atenten a mi hijo, andan y a un pedo, escondenles alguna cosa, porque hoy en día, hoy esconden las cosas por celos, le dije, no, tranquilo, pa mamá, me dice, me dice, pero realmente, ¿y por esta cuñada, Orecope tenía mi familia? Orecope tenía mi familia de un año, y que era de otro, de otro padre, pero como que mi hijo, según él me dijo, que él quería responsabilizar de la chica, y que quería mudar conmigo en casa, o buscar algún lugar para vivir, porque, y me dijo, porque ya hay, me dice, y como madre, va a la ayapota, no le puedo decir que no, que ella es su decisión, que es mayor de edad, pero sí, me dijo, yo voy a estudiar todo mamá, y voy a terminar, y le dije yo, estudiar páginas, y me voy a ir, y ya la andé colegio, sí, acumplí pata, mamá, la sé colegio, a Jatama, poja, estudiar, sé policía, me dice, y todo eso fue lo que me dijo el sábado, y ayer se fue otra vez en casa, él sin nada, sin ningún problema, él no me comentó nada, yo estaba en casa, vino anoche, y me dijo, mamá, y por qué hacer termo, a usted me acaba, porque yo he dicho, me dice, bueno, yo le di su termo, le dije, yo no tengo más mi termo, pero ahí está tu termo, lleva eso, después vino otra a llevar, grasa para hacer tortilla, porque me dijo que iba a comer tortilla, para la cena, bueno, tranquilo, tranquilo, como siempre, él se va luego para dormir ahí, y le dije, no va a venir a cenar, le dije, no, no, mañana no, mañana no vemos, me dijo, y después, de sorpresa esta mañana, yo me levanté, me fui a mi trabajo, y a la nueve y media, yo recibí la noticia, de su compañero, uno que vino para hacer sus tareas, o para trabajarnos, ahí en casa, y me dijo, tu hijo está mal, voy a avisarme de mi trabajo, le dije, qué pico le pasó, y me dice, porque él se ve asustado también, vine yo, y yo pensé que él le atacaba el pecho, de amático, porque el de amático, hace, por el cambio del clima, entonces yo vine a saludar, como para verle a mi hijo, como para llevar al hospital, si le va a suceder alguna cosa, y ya le vengo a encontrar así, sin, sin vida, en la cama, como estaba, como hoy se le encontró, bien acomodadito, ahí, él murió, ahí mismo, y prácticamente, le tomaron de sorpresa, a tu hijo, y posiblemente de sorpresa, sin ningún aviso, y sin ninguna noticia, a nosotros, que él tuvo un problema, con alguien, nada, nadie no comentó nada, a mí, por ejemplo, nadie me comentó nada, ni él tampoco, me dice que él está peleando, que él tiene problemas, nada me comentó, como siempre, yo le dije a él, si vos tenés problemas, me dijo, avísame, que yo soy de un departamento, cualquier cosa, vamos a ayudarnos, pero él, esta vez no me dijo nada, porque él siempre me cuenta su cosa, siempre me dice, si necesita dinero, para decir que va a robar, nunca supe de él que él roba, siempre, si necesita plata, me pide todavía, cualquier 20, 30 mil, me pide, para ir a disfrutar, con su amigo, para ir al partido, porque él siempre va al partido, para ensayar, entonces yo le doy, si tengo, y si no tengo, si que le dije, no tengo mi hijo, y mañana por ahí, está bien, pero él no es, no es chico, de que te diga, sí o sí, me es que se, si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo, es muy comprensivo, y ahora está esperando, que te entreguen, el cuerpo de tu hijo, ya es bien, sí, estoy esperando, y pido justicia, la seguridad, más justicia, más recorrido, entre los juventudes, porque hay mucho peligro, sin esperar, y que no le vuelva a suceder, a otro más, y, Morel. Ahí está el testimonio, de la madre, entonces, de este joven, de 18 años, Rolando Víctor, Fernando Morel, estamos aguardando, ya que termine, también el procedimiento, aquí en la morgue judicial, la extracción, del proyectil, que recibió, a la altura de la cabeza, y bueno, conversar un poco, también con el fiscal, del caso, Darío Villalba, me comentaron, que es el fiscal, que está llevando adelante, ya la investigación, a partir de ahora, y bueno, ver como eso va avanzando, hasta llegar al responsable, ¿verdad? Exactamente, una madre destrozada, por la muerte de su hijo, de 18 años, y de la morgue judicial, de Asunción, donde está Leila, vamos a otro sector, de la información, esta vez en el lugar, donde todo ocurrió, en Yaguarón, allí está, Alexis Isadeiro, bueno, ¿cuál es el panorama, que se tiene, a estas horas de la tarde, luego, de este tremendo, episodio? ¿Quién mató a Víctor? Es la pregunta, que se hace, en esta tranquila compañía, yo a ti, específicamente, Yaguarón, estamos a 62 kilómetros, de Asunción, Rolando, ya más cerca, de la ciudad de Paraguay, ya el límite, entre la ciudad de Yaguarón, y Paraguay, y esta es la casa, en donde esta mañana, cerca de las 10 aproximadamente, fue encontrado, el cuerpo, sin vida, de Víctor Fernando, Morel presentaba, un impacto de bala, en la frente, sin orificio, de salida, por ende, ahora, su cuerpo, está siendo analizado, en la muerte judicial, lugares donde, escuchamos a la mamá, esto es ahora, Rolando, imágenes en vivo, y en directo, el personal de homicidios, de la policía nacional, está buscando evidencias, en la parte posterior, de la casa, es un inmenso, yuyal, es un matorral, estamos, y para que la gente, pueda entender la descripción, estamos, Campaña Arubare, estamos a, a cinco kilómetros, de la ruta número uno, y, bueno, a 62 de Asunción, y prácticamente, está la casita de Víctor, en donde me dicen, algunos vecinos que pasaban, y no, 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 no sabían mucho del caso, vivía solo, sin embargo, quiero mostrarles, que se encuentra esta vivienda, un poco más precaria, la parte posterior, de esta otra, no sabemos, si es la casa, de un familiar, no sabemos, en qué condiciones, él vivía, en esta casita, ustedes pueden notar, que, es una zona, muy tranquila, es una zona rural, hay pocas casas, las otras, están, a 100 metros, hay una acá, pero parece, un poco abandonadita, la que está acá enfrente, esta es la casa, que les decía, donde hay vestigios, de que personas residen, la próxima casa, este es el famoso, Tapepo y, eh, sol, pero la verdad, el famoso, Tapepo y de barrio, Campañero Uguare, fíjense, acá en la esquina, otra vivienda, después allá, otra murallita, y el mismo panorama, un poco más desolado, inclusive, en, en dirección al sur, en donde, la próxima casa, está a 500 metros, aproximadamente, ahora, lo que yo les decía, lo que llama la atención, casa principal, acá, no está nadie, aparentemente, eh, sería de familiares, la vivienda, que, están acompañando a la mamá, o están, en algún lugar del barrio, y detrás de esta casa, acá, por este sector, quiero que vean, está la casita, en el fondo, si alguien, estaba en esta casa, a la hora, en que se produce, el disparo, que aparentemente hubo, hubiera escuchado, porque de esta casa, a la otra, no hay mucha distancia, eh, no sé, si mencionaron, Rolando, algún calibre, no, Alexis, porque están, en pleno procedimiento, seguramente, eh, van a extraer, si que quedó algún proyectil, eh, están ahora, en pleno procedimiento, sí, sí, por eso, eh, depende del calibre, la señora 22, a lo mejor, podía pasar, desapercibido, o, eh, como sonido, de algún petardo, pero a partir de 32, 38, o 9, u otra arma, el disparo, ya es, eh, muy conocido, llamativo, a eso, y va con respecto, a la posición de la casa, con respecto, a la, a la más cercana, que es, la que se encuentra enfrente, bueno, o sea, muchas conjeturas, mucho, eh, por analizarse, desde la policía, nacional. Sí, definitivamente, Alexis, y vamos a continuar con este caso, ya en el noticiero central, eh, por un lado, está Alexis Aveiro, ahí, en Yaguarón, siguiendo el trabajo que están haciendo la gente, de homicidios, buscando vestigios, elementos, y por el otro lado, Leila Jiménez, el amor es judicial, donde vemos a una mamá destrozada, a una mamá dolida, por la muerte de su hijo, de 18 años, un estudiante, que lo encontraron muerto, dentro de su casa. Alexis, vamos a volver contigo, y con Leila también, ya enseguida, para continuar hablando de este caso, en el espacio, en el noticiero central, muchas gracias. Noticias, ustedes van a continuar con las informaciones, en el noticiero central, ya están, Mercedes y Aníbal, también para seguir informándoles, ¿cómo están? ¿Qué tal Rolando? ¿Qué tal Rolando? ¿Qué tal todo? Bien, ¿qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? Todo tranqui. Hoy no, es que teníamos que ya tener una temperatura, más agradable, supuestamente va a ser calor ya. Mañana recién, y después el sábado otra vez va a bajar la temperatura. ¿Va a bajar porque el domingo va a llover? Sí. Dí a ti el sábado, no, sí, va, daño mi querido, querido papá, pero eso no va a ser... No, no, el sábado no va a llover, el domingo va a llover. Es el frío. Pero no va a ser tan baja la temperatura, entre 16 y 21, así. 16 y frísimo. Rolando, estuve escuchando lo que decía la fiscal Palazón, el caso, la fiscal que investiga, lo dantesco que ocurrió con esta niña de dos años y cuatro meses. Sí. Al final es el papá el que termina violándola. Es la sospecha, porque mencionaba la fiscal que de hecho ya fue imputado por homicidio de los abusos sexuales en niños y tanto la mamá como la abuela por ahora por violación del deber del cuidado. Es más, llegaron a declarar ellas por recomendación del defensor público que las asiste y aportaron informaciones, aportaron datos. la mamá llegó a decir que cuando se enteraron de lo que la niña había dicho, que su papá le hizo una nada en sus partes, le preguntó a este hombre, según lo que la mamá cuenta en la fiscalía, ella se fue a encararle de una forma no tan directa y dice que la golpeó por el solo hecho de hacerle esa pregunta. De cuestionarle. Por cuestionarle. Es lo que dice la fiscal. Habría que corroborar todo eso, ¿no? Habría que ver, porque decía la fiscal, en principio nos costó mucho. Sí, escuché eso que digo. Poder hilar, poder construir. Y sobre todo por la postura que tuvo la madre en el momento que lleva a la niña a un hospital, ¿verdad? O sea, una versión completamente diferente. Es la que presentó en ese momento. Desconocimiento total de lo que pudo haber pasado y ahora de repente tiene otra versión, ¿verdad? Es la diferencia entre un pegarurú y un abuso sexual de esa naturaleza. Y más si ella tenía conocimiento de algunos antecedentes ocurridos, por lo general, en ese momento ya empiezan a contar algo. ¿Y del niño de nueve años, qué se sabe? Está con sus familiares en coronel bogado, porque dice, supuestamente según la mamá, ese mismo día le querían ya luego ya, porque ellos son de coronel bogado, y estaban residiendo en encarnación, en el que le iban a llevar a la casa de unos familiares. Y suponemos que están con esos familiares ahora en coronel bogado, donde en una hora empieza una marcha que están organizando para pedir justicia por la nena. Dieciocho horas. De la abuela, ¿verdad? De la abuela. Porque obviamente también, bueno, es revictimizar al niño de nueve años, porque si hubo episodios y él presenció algún episodio, ha de ser bastante traumático repetir, reiterar, explicar lo que pasó, pero su testimonio podría ser clave también. El niño seguramente va a declarar por única vez, lo va a hacer el camaraje, el camaraje, el camaraje, el camaraje, sí. Provisional de pruebas, cuando esté en condiciones, luego de un acompañamiento, porque nadie...